Bueno, 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 bueno Y seguimos bailando el ritmo sabrosito Oye, Elio Martínez Allá en Mérida, Yucatán Yo te saludo, compadre ¡Combia! Oye, Loco Loco ¡Bailes sinvergüenza! ¡Eso ritmo y el sabor! ¡Milson Cancela, compadre! ¡Oye! ¡Sinvergüenza! Y vaya un saludo para la gente amante del ritmo y el sabor ¡Baila! ¡Baila, Yucatán! ¡Baila! ¡Llegua! Siento que me quemo, compadre ¡Baila, Yucatán! ¡Ajá! ¡Baila, Yucatán! 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 ¡Bailan, Yucatán! Baila y hace mucha ola, el changuito de Paola, toca rico las tarolas, marca el ritmo con la cola, baila y hace mucha ola. Tucu, tucu, taca, suenan rico las tarolas, suenan rico las tarolas, trucu, troca, tocupum. Macorina, el changuito de Paola, toca rico las tarolas, vámonos bailando, Nelson, danza la compadre. Nomás me faltaba a mí. Macorina, 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 Macorina. Macorina, 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 ponme la mano aquí. Macorina, 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 Macorina. Vámonos bailando. Por todo el sureste mexicano. Nelson, canzana, compadre. Macorina, 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 Macorina. Macorina, 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 ponme la mano aquí. Macorina, Macorina, Macorina. Macorina, Macorina. Y eso va para toda la gente Ven por el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ay, ve por el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Y sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ahora, el ritmo y el sabor Siento que me quedo Yo te invito a pasear en mi moto, mi motocicleta que ayer me compré Me ha costado un poco de trabajo y un poco de ahorro pero lo logré Con mi moto me siento contento de esa gente, el viento me gusta correr Y me siento muy afortunado de haber realizado los sueños de ayer Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por esa carretera te invito a morena que vengas a ver Que en mi motocicleta traigo radio y CD Y en el ritmo que suena sobre carretera voy a más de cien Yo te invito a pasear en mi moto que junto con ella me vengas a prender La emoción que se siente de vera sobre carretera en mi moto a correr Con mi moto me siento contento de esa gente, el viento me gusta correr Y me siento muy afortunado de haber realizado los sueños de ayer Ven y sube mi moto, vamos a recorrer Por esa carretera te invito a morena que vengas a ver Que en mi motocicleta traigo radio y CD Con el ritmo que suena sobre carretera voy a más de cien No muevas tanto la cura porque despieres más al niño No muevas tanto la cura porque despieres más al niño Bueno, bueno, bueno Y seguimos con el ritmo y sabor compadre No muevas tanto la cura porque despieres más al niño No muevas tanto la cura porque despieres más al niño No muevas tanto la cura porque despieres más al niño Y mira negra por favor deja de moverte tanto porque puede despertar El niñito y luego llora Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplacar Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplacar ¡Cumbia! 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 No muevas tanto la cura porque despieres más al niño No muevas tanto la cura porque despieres más al niño No muevas tanto la cura porque despieres más al niño No muevas tanto la cura porque despieres más al niño Y mira negra por favor deja de moverte tanto porque puede despertar El niñito y luego que hago Y mira negra por favor deja de mover la cuna porque puede despertar El niñito y luego llora, se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplagar Se va a despertar, luego va a llorar Se va a levantar y me lo tienes que aplagar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Y el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chúpale, 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 chúpale mi son ¡Cumbia, cumbia! ¡Hay que chupar que el mundo se va a acabar! De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, el mundo se va a acabar ¡Cumbia, cumbia! Hay que chupar, que el mundo se va a acabar Y seguimos bailando ¡Achinga, achinga, achinga, achinga! A chingao, guantapache, guantapache de cartón y de guaranche A chinga, 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 chinga Siento que me quemo A chinga, 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 chinga A chingao, guantapache, guantapache de cartón y de guaranche Yo traigo este jelengue pa' que lo gocen todos Yo traigo este jelengue, sé que les va a gustar Yo traigo este jelengue pa' que lo gocen todos Yo traigo este jelengue, sé que les va a gustar Vamos todos, vamos a bailar con este jelengue Ay, qué rico está, vamos, vamos, vamos todos Vamos a bailar con este jelengue que yo traigo pa' gozar Y se baila así, 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 se goza así, 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 así Se baila así, 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 así Pa' mi gente, pa' esa gente, pa' mi gente que le gusta el jelengue Pa' mi gente, pa' esa gente, pa' mi gente que le gusta el jelengue Algo raro me está pasando cuando bailo con Lupe Algo siento que me contagia con el modo en que baila Si la viena bailando todos, cómo mueve los hombros Qué cadencia cuando ella baila, creo que nadie le gana Cuando mueve su cinturita Ay, qué rico se mueve así Ay, qué rico pasito baila Si la viena que se baile Cómo mueve su cinturita Ay, qué rico se mueve así Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Ay, 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 novia El rico y el sobra Algo raro me está pasando cuando bailo con Lupe Algo siento que me contagia con el modo en que baila Si la viena bailando todos, cómo mueve los hombros Qué cadencia cuando ella baila, creo que nadie le gana Cuando mueve su cinturita Ay, qué rico se mueve así Ay, qué rico pasito baila Si la viena que se baile Cómo mueve su cinturita Ay, qué rico se mueve así Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Ay Bueno Y mi organito que sigue queriendo ¿Eh? Le compadre Le compadre ¡Vamos a la cumbia! Siento que me quedo Le tocante Le compadre Toques Sabrositos Toques Sabrosón Toques Toquecitos Toques De sabor Toques Sabrositos Toques Sabrosón Toques Toquecitos Toques De sabor Bueno Y con eso Un saludo Al Salón La Joya Y ambas Ovejas Veracruz ¿Eh? Salón La Joya Toques Sabrositos Toques Sabrosón Toques Toquecitos Toques De sabor Y creo que mejor me voy Chale compadre ¡Ey!